¡Ah! Bienvenidos a la cripta ¡Bamu! ¡Bamu! ¡Ema mawe yaadi! ¡Ema mawe wadi! ¡Ema mawe fadi! ¡Eh! ¡Bababoo! ¡The beat! Kame choco sita, ah, ah Kame choco sita, ah, ediwizi Kame choco sita, ah, ah Kame choco sita, ah, ediwizi Kame choco sita, ah, ah Kame choco sita, ah, ediwizi Kame choco sita, ah, ah Kame choco sita, ah, ah Tukwe talunga tu ingite mukirabu Haba tu watabu soga maturi habu Haba sudani babu koi za lemparubu Ama wanga kabikabi njisili ya tribe Haba mubaja webu kaba mukabu Kumbi tomene mara ya sala kusambu Nyanguwa kuingida sangepebu Biza kutemu ewele wa sika sabu Wakutuka muna tulu na sanga swaibu Musaso wani ya jiruma na kirabu Onyuwa chiswiki kwa yeba mpe maribu Waitamu mulete darina na maribu Zetu misa whisky alimuzi chubu DJ box ya kejira kusabu Udiomuye ya galateria reketabu Teindua na ngasi isa kumukirabu Kami toko sita 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 Omuzi nga bagunde terenjinwemu Katumbare mpaka mwosawa kuminemu Duinza nokwe yongirayu mpaka mwemu Yonge za volume kuwachi bulamu Wajobamu wedi tasa tundawa kuwedemu Echane tese saze mini rekanji kangemu Wotamira no itawesa wazikwatamu Enyimbe ziri kuchatu wazisemu Lelotu saze wenga so tuzisulemu Aba tuya nyamasati wa kukajamu Aba ntubaze wangi wa kutejamu Kuvira tomu nesitela nebazamu Kamba paunza zizembala rivemu Wetu dayewa kenkera tuchitamu Ango fasibi jiteni nochi veramu Tenazemu kila kunyungle na kuzina muu Kami toko sita Kami toko sita Kami toko sita Bambi 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 chulo Nye manido saake Jempre cheri wakuro singa ama siga Danse fule kutenyaba tuze benyiga Aba sate wano nye demu wa singa fika Ara imbi bepika ni alipiga Okwa nechane chake jirina jika Sente wazenatono tuzambiga Nyamba tenga teringa divaliandiga Seturi chakulu kulo ita kutwika Kami toko sita 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 Kami toko sita